Bienvenidos a TVUTAB, Excelencia Académica, Innovación con Sentido Social. Un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del Estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este subprograma TVUTAB, Excelencia Académica, Innovación con Sentido Social. El día de hoy tenemos un programa en donde nuestros maestros nos van a presentar una aplicación llamada UTABLA. Es la tabla periódica en el año donde estamos celebrando precisamente el año de la tabla periódica. Estarán con nosotros el maestro Librado Jiménez Mancera, el maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero y el maestro Octavio Elías Sánchez Aquino, quienes nos van a presentar cómo funciona y qué utilidad práctica tiene la enseñanza de la química. ¿Nos acompañan? Adelante. ¿Cuál es el símbolo de nitrógeno? ¿Cuál es el símbolo de nitrógeno? Hidrógeno. ¿Cuál es el símbolo de actinio? ¿Cuál es el símbolo de actinio? Bien, ¿cuál es el símbolo de hidrógeno? Bien hecho, ¿cuál es el símbolo de actinio? Bien, ¿cuál es el símbolo de samario? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa TVUTAD Formación y Calidad. En este momento nuestro tema es Utabla Periódica y nos acompañan los maestros Librado Jiménez Mancera, Gerardo Enrique Gutiérrez Romero y Octavio Elías Sánchez Aquino. Ellos son maestros de tiempo completo de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y bueno, primeramente vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Quiénes son y qué han formado parte de este proyecto? Maestro Gerardo. Buenos días, somos integrantes del Cuerpo Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación de la edición de TIC de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hoy venimos a presentarle una propuesta educativa en la cual consiste en un software que trata sobre los elementos químicos de la tabla periódica. Y bueno, ¿cómo se llama esta app y por qué se dio ese nombre? ¿Quién me quiere responder, maestro Octavio? Adelante maestro. Bueno, el proyecto surge en el año de 2009 con dos alumnos que tuvimos en ese tiempo y este año la UNO declara el año de la tabla periódica. Entonces, por esa razón nos dimos a la tarea de retomar el proyecto, solo que nos dimos cuenta que actualmente se agregaron algunos elementos más. Los elementos en sí ya estaban, solo que no tenían nombre o un nombre definitivo. Nos encontramos con que ya tienen estos números definitivos y entonces vamos a hacer una nueva versión y es por eso que desarrollamos este nuevo proyecto. Le agregamos algunas otras actividades de manera que el alumno, el estudiante que la utilice, le sea un poquito más agradable el aprendizaje, aparte de que aprende, se divierte y también sirve para que un profesor pudiera en un momento dado evaluar el avance que tiene un alumno con respecto al aprendizaje de la tabla periódica. Maestro Librado, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a todos los alumnos de nivel básico, nivel medio superior. Y, pues principalmente, pues es una herramienta de apoyo para los maestros, ¿no? Por otro lado, hay que subrayar la importancia nuevamente que ha cobrado la tabla periódica declarada por la ONU, pues porque estamos viviendo un mundo de cambio y pues nuevamente vuelven a surgir las palabras de contaminación, medio ambiente, bueno y todo aquello que está relacionado. Entonces, pues es importante que los jóvenes en formación, pues tengan conocimiento de que todo lo que respiramos, todo lo que vemos, inclusive lo que ingerimos, pues está compuesto de elementos químicos, ¿no? Entonces debemos de saber qué es lo que nos favorece y qué nos puede perjudicar. Y, pues, esto es una herramienta, vuelvo a repetir, que está al alcance, está al alcance de cualquiera. Y no solamente, bien mencionó el maestro Librado, es una herramienta que es para todos los alumnos y si ustedes tienen la oportunidad de acercarse y poder disfrutar de esta app, se van a ver realmente inmersos dentro de toda esta magia, porque realmente es una app educativa que tiene una magia y que aunque no conozcas de manera profunda todos los elementos químicos, vas a ir conociéndolos poco a poco. Maestro Gerardo, ¿en qué paso estamos dentro de esta aplicación? Bueno, como bien mencionó el maestro Octavio, se había dejado a un lado lo que fue este proyecto. Inició como todo software o desarrollo informático como una especie de prototipo. En cierta ocasión tuvimos la oportunidad ya de plasmar lo que fue el desarrollo en un artículo de aquí tenemos la revista, ya fue previamente publicada, acerca de cómo fue el desarrollo. Y obviamente surgió la inquietud platicando aquí con el maestro Octavio, con el maestro Librado. Recordamos que hoy el 2019 es el año de la tabla periódica y llegamos a la conclusión de por qué no retomar ese proyecto que ya teníamos y darle ese impulso que le faltaba. En fechas previas tuvimos una demostración con la escuela primaria 27 de octubre que se encuentra enfrente de la universidad con los niños y empezamos a hacer el despliegue de la misma y los chiquititos, como bien mencionó, se quedaron fascinados al estar jugando con el software el cual es lúdico, muy intuitivo, sobre todo lo que se busca, el objetivo principal es el aprendizaje, proporcionar una herramienta en la cual pues es labor propia de nosotros como cuerpo académico, el desarrollar, el impulsar y fomentar lo que es la ciencia y tecnología a través de lo que son herramientas tecnológicas. Pues bueno, aquí nos encontramos hoy en día haciendo la muestra de la misma. Ok. Y ya que hablamos de hacer la muestra de la misma, ¿por qué no nos explica cómo está, maestro Octavio, cómo está esta utabla periódica dentro de todo lo que contiene, cada una de las características, porque vemos que tiene muchas cosas. Entonces, para nuestros amigos que nos están viendo, para que ellos sepan qué están formando todos ustedes. Claro que sí. Bueno, al inicio vimos que simplemente con pasar el mouse por cada uno de los elementos, se menciona cuál es el nombre de ese elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, el significado de cada uno de los elementos que componen los elementos químicos, como el peso atómico, la masa atómica, el símbolo y lo que es el nombre. Y tenemos varias actividades. Una es para que el usuario no tenga que pasar el mouse por cada uno de los elementos, el programa los va mencionando uno por uno. De manera automática. Litio. Verilio. Como vemos, lo va mencionando y lo va resaltando para que el alumno se vaya fijando cuál es ese elemento. Otra actividad que tiene es de poder agruparlos. Alcalinos. Sí. Sombrea cuáles son los que pertenecen a cierto grupo. Alcalinos térreos. Plantánidos. Actínidos. Metales de transición. Gases nobles. Alógenos. Otros no metales. Metaloides. Otros metales. También tenemos tres voces. Estas voces fueron grabadas por alumnos de aquí de la universidad. No pudieron estar acompañándonos el día de hoy, pero lo hicieron con mucho gusto. Esa es la primera voz de una chica. Una chica. Aquí cambiamos. Alcalinos. Alcalinos térreos. Para que también los niños o niñas, si no les gusta una voz, pues utilicen otra. Y una que es una voz robotizada que es generada con un programa informático. Alcalinos. Alcalinos. Alcalinos térreos. Bueno, esa sería una actividad. Otra actividad es de cuando ya el alumno sabe más o menos cómo se llaman los nombres o para recordar los nombres. Entonces, hay una actividad para ordenar las letras. El programa nos las da de manera aleatoria. Y entonces el usuario tiene que ordenarlas. Por ejemplo, este es Germanio. Y aquí verificamos. Estupendo. Y ya nos va a dar otro elemento. Otro elemento. Y así hasta que el alumno desee estar practicando. Esa sería otra actividad. Francio. La siguiente es de encontrar el símbolo. ¿Cuál es el símbolo de? Te alido. El programa nos dice cuál es el símbolo que tenemos que encontrar. Se ocultan los nombres de la tabla. Y entonces tenemos que empezar a buscarlos. Inténtalo de nuevo. Está claro que no somos expertos en. El elemento de disciplina fue. Tantalio. ¿Cuál es el símbolo de glutecio? No somos expertos en química. Sí. Aunque sabemos algunos elementos. Entonces, aquí sirve como manera de juego. Estar aprendiendo para que. El alumno. Vaya. Identificando tanto la posición. Como el nombre. Como el símbolo. De cada uno de estos elementos. Otra actividad es. Lo contrario. Encontrar el elemento. ¿Cuál es el elemento con el símbolo? CM. Aquí se ocultan los símbolos. Y tenemos que encontrar. Cuál es el nombre. Que tiene el símbolo que. Que el programa nos está dando. Por ejemplo. Aquí. La verdad que no sé cuál es. Cuál es el elemento con el símbolo. El símbolo. El símbolo. El símbolo. El símbolo. El símbolo. Y así. La misma mecánica. Con respecto a la actividad anterior. Ok. Luego tenemos una sopa de letras. Todos hemos jugado alguna ecuación. Este juego. La sopa está compuesta por algunos elementos. Igual. De manera aleatoria. La tabla contiene 118 elementos. Aquí hay 60. Porque no entran todos en la. En la sopa. Entonces el programa toma aleatoriamente. Algunos. Y aquí los va. Los va revolviendo. Incluso cada vez que lo ejecutamos. Aparece en una posición distinta. Vamos a ver si encontramos alguno. Aquí está por ejemplo bromo. Ya cuando lo encuentro. Se va sombreando. Y se va quitando de la lista. Hasta que terminamos con todos los. Con todos los elementos. Acá está germanio. Molibdeno. Sí. Y esas flechitas aquí nos sirven para determinar. Cómo queremos que el programa revuelva las palabras. Es decir de manera horizontal. De manera vertical. En diagonal hacia arriba. Hacia abajo. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. ¿Sí? No lo vamos a resolver todo. Porque nos tardaríamos mucho tiempo. Pero aquí podríamos ver. Que efectivamente se encuentran. Todos los elementos que están listados. Si le damos nuevamente a iniciar. El programa vuelve a ser otra. Otra lista. Podría repetir algunos elementos. O tener otros. Y también podríamos imprimir. En un momento dado. En una hoja de papel. Para que de manera física. El alumno. O la persona que lo desee. Pueda jugar. Como normalmente lo hacíamos. Con papel y lápiz. Aquí están todas las letras. Las palabras que hay que buscar. Y les da una. Como una ayuda. Para saber cómo están compuestas. Estas. Estas palabras. Que son los. Los elementos. ¿Sí? Otra actividad es. La de imprimir. Los elementos. Los elementos. A lo mejor. Eso ya para algo más. Que ya tenga más que ver con. Con la escuela propiamente. Para. Para que los podamos tener a la mano. No ir a la papelería. Sino aquí. Tenerlo. De manera. De manera física. Y de la misma forma. Podemos imprimir. Toda la tabla. Igual. Ya no vamos a la papelería. Aquí directamente. Tenemos. La información. ¿Sí? Esas serían todas las actividades. Que tiene nuestra tabla. Periódica. Pues muy. Muy complejas las actividades. Maestro Librado. Dentro de todo lo que ustedes. Han hecho. En esta. Tabla periódica. ¿Qué es lo más difícil. Que se les ha. Se les ha presentado. Dentro de este proyecto. Porque lo vemos. Y vemos muchos colores. Y vemos muchas actividades. Pero sentarse. Y pensar. Tres cabecitas. Cada una. Con sus ideas. Cada una. Con su manera. De trabajar. Y sobre todo. Que son elementos químicos. Ustedes son. Profesionales. De tecnologías. De la información. ¿Cómo fue. Que se pudieron. Poner de acuerdo. Para hacer. Todo. Todo esto. Que tiene que ver. Con tecnologías. De la información. Y tener este producto. Tan interesante. Bueno. Siempre se toma. Como base. Algún trabajo. Y pues. Todo el mundo sabe. Que la tabla periódica. Pues ya. Ya estaba trabajada. Y ha ido evolucionando. Y bueno. Lo primero que uno tiene que hacer. Es conocer muy bien. En lo que. En lo que se está haciendo. ¿No? Entonces. Como el compañero lo decía. La tabla periódica. Recientemente. Se le han agregado. Seis elementos. Se le han agregado. Y. Como usted puede observar. Los colores. La disposición de los elementos. Todo tiene ahí que ver. Y exige. Cierto conocimiento. Y pues ya después viene lo que es. La organización del proyecto. A quien va dirigido. Y bueno. Todo aquello que está relacionado con lo mismo. Y. La parte. Un poquito. No digamos complicada. Sino. ¿Cómo le diría? De más creatividad. Pues es. Reunirnos. Los especialistas. Y empezar a confeccionar. Lo que sería el programa. ¿Sí? Y. Ir. Modificando la versión. Hasta. Tener este resultado. Que usted está observando. Y que espero que. Que tenga gran. Gran aceptación. Realmente es un. Es un programa que ha llevado prácticamente. Diez años. ¿No? En lo que han estado trabajando. Sí. Esencialmente. Pero. No ha sido un trabajo. Este. ¿Cómo le diré? Que. Que. Nos haya absorbido. Muchas horas. Hora sombre. Como se les llama. Este. Sino que. Se ha programado. Se le ha dedicado tiempo a la semana. Y. Este. Y nos juntamos. Vemos los resultados. Y así seguimos. Perfeccionando. El. Trabajo. Es decir. No son los. En los nueve años exactos. ¿No? Sí. Sí. Van tomando horas. Además debemos de alternarnos. Con nuestras otras actividades. Como docentes. Tutores. Etcétera. ¿Cómo se siente maestro. De ver. Este. Este. Otabla periódica. Ya. Hasta este momento. Pues se siente uno muy orgulloso. ¿No? Porque. Al final de cuentas. Esto es un producto. Eh. Local. Nuestro. Y. Creo que no se ha mencionado. Pero. Pues se está poniendo a la disposición. De. De todo aquel que. Que sienta que le puede. Le puede funcionar. ¿No? Para su día a día académico. Y pues. Eso. Llena uno de satisfacción. Y pues. Nos motiva a seguir trabajando más. ¿No? Gracias. Maestro Gerardo. ¿Usted cómo se siente. De. Ver. Esta. Otabla periódica. Lista. Y. Que llame tanto la atención. Porque llama la atención. De. De. Pequeños. Y de grandes también. Pues bueno. Es un orgullo. Y pues. Más que nada. Se partícipe. De. Tener la ayuda. El apoyo. De estos compañeros. Virtuosos. En sus conocimientos. Y. Y eso es una muestra. También tomando. Le tocando el tema. De lo que los alumnos. Pueden llegar hasta. A lograr. Es la. Una. Aplicación. La cual. Puede un alumno. Que desee. Estudiar. Lo que es. Tecnologías de la información. Y comunicación. En el área de desarrollo. De software. Llevar a cabo. Un. Un desarrollo. Como una herramienta. A todo esto. Esto. Y de no dar cuenta. Este. Un orgullo. Ser partícipe de ellos. De. De este trabajo. Y más que nada. Contar con el apoyo. De tan excelentes. Y. Compañeros. Que. No sé cómo decirlo. Es un trabajo. Es un trabajo que. Nos da alegría. Que si bien. Había quedado. En cierto modo. Rezagado. Pero ya estaba. Ya estaba. Ciertamente. Son diez años. Que se pasan. Muy rápido. Pero a la vez. También suena. Que es. Muy extenso. Obviamente. No fue un trabajo constante. Sino. Se tuvo un prototipo. Y pues. Digamos que. En cierto modo. Se dejó. En una esquina. Se volvió a tomar. Y así habíamos estado. Este. Viendo cómo pasaba. El tiempo. Pero pues. Coincidentemente. El año presente. Pues. Es el año de la tabla periódica. Y. Nació la idea. La inquietud. Pues. Que pues. Si no es ahora. ¿Cuándo? Así es. Y pues. Aquí estamos. Maestro Octavio. ¿Y usted cómo se siente? Pues. Como. Lo comentan los compañeros. Muy orgulloso. Mencionaba el maestro Gerardo. Hace algunas semanas. Tuvimos la visita de. De dos grupos. Del sexto año. De primaria. Aquí. De enfrente de la. De la universidad. Y si había ese temor. Como. De que. Será que les va a gustar. A lo mejor. Les va a aburrir. Porque son los elementos. De la tabla periódica. Es una actividad. Que cuando estamos en la escuela. A lo mejor. Se nos hace un poquito tediosa. Porque son bastantes. Elementos. Pero. Al menos. En lo personal. Me sorprendió. De que les gustara. Y de que. Les llamara mucho la atención. Incluso. Mencionaba. Su maestro. Que les acompañó. Que todavía. Ellos no están viendo. La tabla periódica. La tabla periódica. Y sorprendentemente. Algunos ya conocían. Algunos de los elementos. Y ver en ellos. El querer participar. El querer estar al frente. Del juego. Pues eso nos llena. De mucha satisfacción. Y pues quiere decir. Que estamos haciendo bien. Las cosas. Y ahorita. Que mencionan. De estar haciendo bien. Las cosas. Hay. Hay una situación también. Dentro de la división de tecnologías de la información. Tenemos varias carreras. Y los alumnos de la división de tecnologías de la información. Aprenden a hacer este tipo de software. Pueden platicarnos un poquito. Sobre lo que aprenden a hacer los alumnos de la división de tecnologías de la información y comunicación. Este cualquiera de los tres que quiera. Que quiera empezar. Y platicarnos un poquito. De lo que aprenden en las diferentes carreras que hay. Para que nuestros amigos que nos están viendo en televisión tabasqueña. Nos pues sepan de las carreras que ofertamos aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Maestro Gerardo. Usted es el indicado para empezar a hablar sobre esto. Pues bueno. Este aquí en la división de tecnología de la información y comunicación. Hay tres carreras relacionadas con las tecnologías. Lo que es desarrollo de software multiplataforma. Que se enfoca en lo que es el desarrollo de aplicaciones web. Aplicaciones móviles. Uso de base de datos y demás. Después se cuenta con la carrera de entornos virtuales. Que trata de desarrollo multimedia. Animaciones. Diseño gráfico. Digital. Etcétera. De ahí tenemos la carrera de redes digitales. Si mal no estoy. Cuál se encarga de lo que es la configuración de dispositivos. De conectividad. De redes. Fibra óptica. Todo lo que refiere a lo que son equipos de telecomunicaciones también. Y pues. Hay aquí una prueba en este caso. De lo que pueden llegar a aprender los alumnos. Que pueden llevar a cabo. Porque en muchas ocasiones. Se tiene un cierto estigma. En el sentido de que es muy difícil. Lo que es el desarrollo de software. Y cosas relacionadas con lo que tiene que ver. Las matemáticas. Pero bueno. Si tiene el alumno. Lo que es la pasión. La disposición. Y más que nada. El gusto. Por lo que es. Las tecnologías. Y no ser nada más un simple usuario. Porque en muchas ocasiones. Creemos de que. Somos tecnólogos. En cierto modo. Al usar. Una aplicación. Ahí confundimos lo que es el. El ser usuario. Con el ser. El creador de la tecnología. Y pues. Es aquí una muestra. De lo que se puede lograr. Gracias maestro Octavio. ¿Qué le diría usted. A los interesados. En ingresar a nuestra universidad tecnológica. Todos aquellos. Que están a punto de ingresar. Del bachillerato. Y que los invite usted. A ingresar. A la división de tecnologías. De la información. Sí. Por supuesto. En lo personal. Que me dedico más. A la parte del desarrollo. De aplicaciones. Es algo que. Da muchas satisfacciones. Que se aprende. Se aprende mucho. Y puede. Podemos. Desarrollarnos. En cualquier tipo de empresa. ¿Sí? No nada más. Vamos a hacer. Aplicaciones como juegos. Vamos a hacer aplicaciones. Para cualquier empresa. Es una de las ventajas. Que tiene el alumno. Que estudia. Tecnologías de la información. Dado que en cualquier parte. Van a usar una computadora. Van a tener acceso a internet. Van a necesitar. De alguna aplicación. Ya sea. Ya sea web. Ya sea móvil. De escritorio. Y entonces. Aquí en la universidad. Pueden aprender. Cualquiera de esas. De esas actividades. De esas tecnologías. Gracias. Maestro Librado. Bueno. Pues invitar a los jóvenes. A que nos visiten. A que se interesen. Aquí en nuestra institución. Y por mi parte. Pues yo soy el maestro. De redes. Y todo lo que está relacionado. Con la conectividad. Mis compañeros son de informática. Y como lo mencionaron anteriormente. Somos un cuerpo académico. Hacemos trabajo conjunto. Y pues eso. Que los jóvenes se interesen. En el mundo fascinante. De la tecnología. ¿No? Y que se acerquen. A los muchachos que están saliendo. De la prepa. Aquí los esperamos. Pues muchas gracias. Al maestro Librado. Jiménez Mancera. Al maestro Gerardo Enrique. Gutiérrez Romero. Y al maestro Octavio Elías Sánchez Aquino. Por haber presentado. La UTABLA periódica. Y habernos platicado. De lo que hacen. En este cuerpo académico. Y que les parece. Si nos despedimos. Con. Esta UTABLA periódica. Nos sigue enseñando. Cómo trabajan. Por supuesto. Hidrógeno. ¿Cuál es el símbolo de. Polomio. Genial. ¿Qué tal? Muy interesante. El funcionamiento. De esta tabla periódica. Y muy útil. Para el aprendizaje. De los elementos. De química. En esta entrevista. La doctora. Verónica Madrigal Rivera. Conductora. De este programa. Tuvo la oportunidad. De hacer esta presentación. Tan interesante. Queremos agradecer. A Televisión Tabasqueña. Por este espacio. Que nos brinda. Semanalmente. Y los esperamos nuevamente. El próximo viernes. A las 11.30 de la mañana. Soy su amigo. Guido Flores Pérez. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. En TVUTAB. Excelencia académica. Innovación con sentido social. Un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Para Televisión Tabasqueña. TVT. Gracias.